Siempre hemos dicho que estamos frente a una tragedia en Venezuela que nos plantea el tener que escoger entre lo peor y lo que sabemos que ya de por sí es malo. Estamos luchando contra un régimen, contra una narcotiranía que se ha instalado por prácticamente 20 años y que no era de explicarla porque inclusive en la comunidad internacional la gente se pregunta cómo es posible que los venezolanos no tengan la fuerza para salir por sus propios medios, por su propia institucionalidad de esta grave tragedia en la cual nos ha sumido el chavismo. Y siempre la gente tiene que concluir en que lamentablemente ha existido un papel instrumental, un papel colaboracionista de parte de una falsa oposición. Una falsa oposición que desde el principio comenzó a ensayar fórmulas para engañar a la gente, para llevar a la gente engañada mediante elecciones, mediante negociaciones, sacando a la gente a la calle, incitando a la gente a la calle, pero no para derrocar al régimen chavista, sino para crear una presión, entre comillas, que les permitiera a ellos negociar condiciones electorales, alargándole la vida año tras año al régimen chavista. Estamos frente a un patrón de conducta que no ha cambiado y no va a cambiar. Y no cambia porque la falsa oposición vive, se nutre de parasitar de la política y de parasitar del Estado venezolano. De otra manera no podía explicarse el hecho de que en los últimos años, a pesar de ser supuestamente dos opciones políticas diferentes, existen, ellos comparten sus funcionarios, comparten sus contratistas, los financiistas y las personas que uno ve en las nóminas del régimen de la narcodictadura, de la narcotiranía chavista, son las mismas personas que uno ve en las nóminas del llamado amponato interino de Juan Guaidó. En este momento, producto del deterioro material de las condiciones de vida en Venezuela, existe un clima sumamente delicado de explosión. La gente ya pierde la paciencia. La gente tiene la necesidad para sobrevivir. Tiene que ir a la calle y estamos presenciando una serie de protestas en la calle que reflejan ese malestar que hay, que reflejan el deseo y la voluntad de la gente de luchar. Lo significativo de esto que está ocurriendo y que lo vimos en los días pasados, es que existe una voluntad de luchar no por elecciones, no por condiciones mínimas, que es lo que supuestamente Guaidó está pidiendo, sino por recobrar la libertad y por sentar las bases para recuperar a la nación venezolana. El tamaño de la estafa en la cual nos quieren volver a meter la falsa oposición con Juan Guaidó y Leopoldo López es seguir insistiendo que la lucha es simplemente para convocar unas supuestas elecciones con mejores condiciones electorales. Siempre, y este es un patrón de conducta en el cual la falsa oposición y sobre todo voluntad popular y primera justicia, que han sido los partidos emblemáticos de la estafa política en Venezuela, siempre que ellos están embarcados en unas negociaciones con el régimen, ellos tienen como estrategia supuestamente calentar la calle. Calentar la calle son esos supuestos llamados de que la gente salga a la calle. En este momento la gente está saliendo de manera espontánea. La gente siente que puede hacerlo por sus propios medios porque no cree en los partidos de la falsa oposición. Sin embargo, vimos que hace unos días el presidente del amponato interino, Juan Guaidó, tratando de montarse en la ola, entonces llama a convocar unos comandos. ¿Para qué? Los comandos que convoca Juan Guaidó no son para derrocar, como debería ser, a la narcotiranía chavista. Son comandos justamente para legitimar la pseudo legalidad chavista para llamar supuestamente a elecciones. Y mientras nosotros y mientras algunos venezolanos sigamos embarcados creyendo en estas ofertas de la falsa oposición, lamentablemente habrá una lucha que se plantea desde un ángulo sumamente débil. Por eso nosotros estamos obligados a quitarle la máscara a Juan Guaidó porque no representa los intereses de Venezuela. Ese llamado que están haciendo simplemente lo que hace es confirmar lo que algunos periodistas, por ejemplo, como Nelson Bocaranda, asomó hace unos días a manera de primicia, donde dice que efectivamente hay negociaciones en este momento entre la falsa oposición y el régimen chavista. Pero lo que no explica el periodista Bocaranda, y que queda prácticamente algo que se confirmará en los próximos días, es que Nelson Bocaranda se refiere no a la falsa oposición representada por Enrique Capriles y la gente que decidió ir a estas elecciones, sino por la otra parte de la falsa oposición que sigue insistiendo en tratar de buscarle una salida electoral para seguir legitimando, como lo han hecho en los últimos 20 años, el régimen chavista. De manera que esos llamados lo que hacen es confirmar que efectivamente hay unas negociaciones que están en curso y que ellos realmente no renuncian todavía a esa manera, a ese mecanismo de seguir tratando de entenderse con el gobierno. Por eso nosotros seguimos insistiendo que la única manera de poder salir del chavismo es hacer a un lado, es defenestrar, es quitar definitivamente al papel, al obstáculo principal que hemos tenido, que es a esta falsa oposición. En los últimos días hemos visto que estas protestas, en realidad lo que han confirmado también es el grado de desmantelamiento que hay desde el punto de vista de las condiciones materiales de vida en Venezuela. Esto va a tener un grado de explosividad mayor, es posible que estas protestas comiencen a escalar, pero también vamos a ver el manejo fraudulento, la estafa, la manipulación de quienes quieren utilizar esa energía simplemente para mejorar la calidad de sus argumentos frente al gobierno de Nicolás Maduro y que seguramente ellos querrán obtener algunas prebendas. Nosotros tenemos que hacerle un llamado sobre todo a los venezolanos, sobre todo a aquellos venezolanos que de buena fe se engañan por el grado de desesperación que hay. Hay mucha gente que quiere todavía creer en la estafa de Juan Guaidó y nosotros estamos acá para explicar con claridad de que la única manera para poder salir del régimen chavista es liquidar definitivamente de una buena vez y por todas a la falsa oposición.